Nueva victoria del Socuellamos en casa 5-0. Vencía al Zona 5 en el Paquito Jiménez y continúa con este 2014 inmaculado a 4 puntos del liderato. Pero ya se marchan tanto puertollano como Socuellamos del tercer clasificado. Acaban de ver el primer tanto del partido en el minuto 9 de la primera parte por mediación de Mensa. Antes de finalizar la primera mitad, el propio Mensa ponía el 2-0 en el marcador en el minuto 45. Y ya llegados a la segunda parte, Santi Cabeza en el 56 haría el 3-0 después de ese chut desde el centro del campo que desbarataba el guardameta del Zona 5. Pero iba a aprovechar el extremo izquierda de las pedroñeras para poner el 3-0. Damos las gracias al videoaficionado que nos ha podido pasar estas imágenes para ver los goles del partido. El 4-0 iba a ser de penalti. Disparaba Mensa, despejaba el portero del Zona 5. Pero el valor le llegaba a Bienbe. El central del conjunto albaceteño le derribaba. No se lo pensaba el árbitro y se calaba esta pena máxima que iba a transformar Javi Bolo. El cual está en racha también para poner el 4-0 en el minuto 59 de partido. Javi Bolo que disparaba a la derecha de la portería visitante. Y el 5-0 definitivo en el minuto 82. Obra de Santi Cabeza que hacía su particular doblete. Volvía a la titularidad y lo aprovechaba a la perfección con un auténtico golazo. Con ese disparo con pierna derecha que se colaba por toda la escuadra. Final del partido. Socoellamos 5. Zona 5-0.